En los últimos días se han desatado distintos rumores sobre la construcción de 40 viviendas de COVID-106, grupo cooperativo que está muy próximo a inaugurar y que se habrían detectado vicio de construcción en algunas casas, lo que incluso llevaría a demolerlas a alguna de ellas. Dicho rumor parece confirmarse en parte por la viralización de una serie de fotografías que muestran algunos vicios que se detectaron. Desde Río Uruguay Televisión, Canal 12, hemos intentado hablar con los cooperativistas, quienes por el momento han decidido no realizar declaraciones. También consultamos a diferentes autoridades que tampoco han querido realizar declaraciones sobre la situación originada en la construcción de las casas. En principio, y en base a fuentes consultadas, podemos confirmar que la obra que estaba en la fase final fue paralizada para no seguir generando aportes al Banco de Previsión Social y ocasionar una pérdida de la cooperativa. Esta fuente confirmó que en este sistema de construcción no tradicional se detectaron vicios en algunas viviendas, lo que rápidamente fue certificado y recabaron pruebas que han sido presentadas a la Agencia Nacional de Vivienda. En principio, se trataría de la utilización de un material que habría ocasionado una corrosión en la estructura metálica que el sistema emplea. La situación está en manos de la Agencia Nacional de Vivienda, quien será la que defina los pasos a dar con las casas y si sería necesario o no demoler las fincas en las que se encontró el problema, así como también establecer si esos vicios están presentes en todas las casas construidas. Paralelamente, se estima que haya una investigación para establecer responsabilidades, si la hay, por este hecho. En este aspecto, los cooperativistas tienen una reunión prevista para los próximos días con las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda. La fecha prevista para inaugurar las casas era el 24 de agosto, por lo que esta noticia ha sido un balde de agua fría para los cooperativistas.